Bueno, les muestro la guitarra, es una Gibson Les Paul Estudio Bueno vamos a escuchar un poquito cómo suena esto, este es el sonido del Canal Bassman del Fender Ahora veamos qué pasa cuando activo el ecualizador Ahora veamos qué pasa cuando activo el ecualizador Luego del ecualizador paso al compresor Luego el Chorus Y la Reverb, ahí está, sin la Reverb Con Música ¡Gracias! Vamos al canal B El overdrive Un poquito más de volumen 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 Ahora vamos a probar La distorsión con el booster Ahí está Sim ¡Gracias! 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 ¡Gracias!